Firme Silvero, la verdad, en dos o tres cruces, se ha mostrado siempre con seguridad y mucha tranquilidad. Bueno, vos sabés que Silvero y Jano Gordon están dentro de los seis jugadores, que más pases exitosos tienen hacia adelante. Lo que habla de la salida, ¿no? Sí, obviamente, y ese pase firme hacia adelante. Claro, exactamente, cuando hablamos de pases exitosos, hablamos de pases que llegan a buen puerto. Como encuentran los compañeros, es un poco más simple. Ya tener a tu dupla de centrales dentro de los seis primeros es un montón. Sí, claro, por supuesto. Yo le estoy tocando a Trambo Silvero. Y ya no tiene Bosch. Y le toca atrás la salida de Vélez. Y lo taso largo. Y va jugando para Gordón. Cortito el toque. Por lo menos. Para Silvero. Acá la tiene Diego Porcel, viene el centro a la área. La derecha, ya va tocando para Gómez. Se viene Tiago Gómez. Abriendo ahora para Porcel, se viene Porcel, la toca para Gómez. Sigue Gómez, se le engancha en el área. Nada. Gran cruce, gran cruce de Silvero. Fue una muy buena. El cambio de frente. La va bajando muy bien. Mejor Silvero. Toca atrás para Rami Sauer. Silvero. Destróle el arqueo. Silvero. Buen anticipo. De Bosch. Se la banca. Mirá el pelotazo. Ya te das cuenta que se va quedando lentamente de ahí. Para Silvero. Juega para Bosch. Buena presión de Misa Montiel. Se viene Misa Montiel. No deja salir la pelota y se viene el contra para Argentino. Lleva picando. ¡Va! Es la marca. Es de Silvero. Perdió un tiempo en acomodarse. Y después cuando asistió a Carrizo, el 9 ya estaba adelantado. Sí, veremos cómo se da el 5. No lo veo tanto de organizador, sino un poquito más atrás. Sí, lo que pasa que bueno, también toque cortito para Gómez. Vaquero. Tiene el lateral izquierdo. Tocando atrás ahora para Roldán. Apertura para Bosch. Está lindo el partido, ¿eh? Sí, sí, sí es entretenido. Ya hubo situaciones. Hubo un gol. El lateral de Misa Montiel. Aquí va controlando. Era Correale. Toque de Nacho Gómez. Salidas para Vélez. ¡Vález! 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 Gracias por ver el video.